Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo, esta nueva emisión de En la Mira con los invitados, las entrevistas y las historias de vida. Hoy nos hemos desplazado de nuestros estudios para tener un invitado muy especial. Se trata de Willy González, más conocido en el mundo de la música como Redimidos. Redimidos ha sido pionero en el rap cristiano en República Dominicana, lugar donde nació. Su música se ha difundido en diferentes países a lo largo del continente americano como Ecuador, Venezuela, México, Paraguay, Argentina y por supuesto Colombia. Más de 15 años de carrera en la música lo han posicionado en el mercado de forma tal que ya maneja su sello discográfico. Pues Redimidos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y aceptar esta entrevista. Gracias a ti por la oportunidad y gracias a toda la gente de Colombia. Los amo. Empecemos por contarle a nuestros televidentes esa historia de vida suya. Cómo se acerca la música, cómo termina cantando rap y cómo son esos recuerdos de infancia en República Dominicana. Bueno, para los que me conocen, básicamente, aunque quiero hablar también para los que no me conocen, vengo de un trasfondo de vida del barrio donde la esperanza que veías, o sea, mi vida se va a quedar donde se queda la de todo el mundo en este círculo. O sea, tenía esperanzas de quizás alcanzar algo en la vida, pero no lo que estoy viviendo ahora. Fui el mejor estudiante de mi familia, pero luego caigo en el mundo de las drogas. Trataré de decirte las cosas así de una manera de que a veces me cabe todo. Caigo en el mundo de las drogas y aunque desde niño estaba bien emocionado con todo lo que tenía que ver con la música en todas sus facetas, no solamente música urbana. De hecho, la música urbana era lo que menos escuchaba hasta que un día me encontré con ella, ¿no? Con el rap. Y entonces, luego que caigo en el mundo de las drogas, ya la música no era mi pasión número uno, sino dónde podía conseguir la droga el día de hoy. Porque era un chico que me hice adicto sin trabajar. Me hice adicto por la droga que me prestaban, la droga que me compartían amigos. Y de ahí se va toda esta pasión por querer ser un cantante o por querer hacer música. Y todo se centra en eso, en el mundo de las drogas. ¿Cómo llega usted a ese tema de las drogas? ¿Qué lo lleva? ¿Por qué un joven termina, digamos que, consumiendo drogas? ¿Y cómo era ese entorno social? ¿Qué lo lleva usted a eso? Antes yo cometí el error de decir que lo había hecho porque mis padres se separaron. Sí fue un golpe duro para mí, la separación de mis padres, pero cuando recuerdo y miro hacia atrás me doy cuenta que nuestro nivel de pobreza donde vivíamos y el estilo de vida de mis padres nunca fue un ejemplo para decirme usa drogas. En realidad lo hice, empecé bromeando y por la famosa curiosidad, que es donde todos caen. ¿Qué edad tenía? Yo tenía 16 años. Y empecé con esa broma, dije, ¿a qué sabrá? ¿Qué se sentirá? Conozco a otros que ya lo han hecho y siguen vivos, no se murieron, como dicen los comerciales de televisión. Pero esa fue la trampa, la curiosidad. Y aunque le doy gracias a Dios que hoy lo puedo contar como parte de un testimonio, si fuera por mí hubiese querido no ver el pasado por ese, por esa experiencia en mi vida. ¿Cuánto tiempo duró en esa experiencia y recuerdas de que fue lo primero que consumió? ¿Con qué empezó? Empecé con marihuana. Hoy en día decir marihuana es como, ves, la gente le pone niveles a la droga. Es como si fuera algo ligero. Un drogadímetro. La gente tiene un drogadímetro. No, ese muchachito lo que fuma es marihuana, ese es lo que hace es aquello, qué es lo que toma es aquello. Yo empecé con marihuana, luego cocaína y luego estaba mezclando el crack con la marihuana, que es un invento que hacen allá y hacen en muchos lugares. Pero aunque fue muy corto el tiempo que duré, fue básicamente casi tres años, pero fue muy metido. No fueron tres años experimentando un día sí, un día no. Era casi todos los días y llegué hasta, llegué a traficarla, a venderla para poder consumirla. De hecho, todo lo que me ganaba me lo autoconsumía. ¿Cómo hizo para que ese tiempo no fuera más de tres años? Para salir de ahí y no, pues tristemente lo que uno ve que entre más, más profundo llegan. ¿Cómo no llegar a esos niveles de más tiempo en eso? Fíjate, a mí me encantaría cuando doy esa respuesta, que todo el mundo quedara feliz cuando se la digo, pero tengo que serles honestos y decirles que en mi caso en particular, yo hice caso a un llamado. Me dijeron, dale la oportunidad al Señor Jesús, dale la oportunidad a Dios en tu corazón. Y de la manera que lo hice, yo recuerdo que yo estaba caminando por la calle y me encontré con un varón frente a una cafetería y entablamos una conversación. Me dijo, muchacho, tú tan joven y fumando, es que no te das cuenta que eso te está matando. Y yo le dije, como burla, usted tiene razón, pero seguía con mi cigarro y él me miraba con compasión. Me preguntó que cuántos años yo tenía y yo le dije 19 mientras que me reía. Y me dijo, oye, nunca te han hablado de Jesús. Y yo le dije, sí, panita, el que murió en la cruz, me dijo, pues búscalo, entregale tu vida, que él te ama. Y yo le dije, ya lo he pensado, pero la calle me llama. Me puso la mano en el hombre y me miró a los ojos. Y lo que me dijo, me puso el cuerpo flojo, que yo estaba trabajado y cargado por el pecado, pero que Cristo dio su sangre para que descanse perdonado. Salí de esa cafetería llorando y mirando al cielo, y el cigarro que tenía se me cayó en el suelo. Y mientras más lloraba, más libre me sentía. Al cielo yo aclamaba y desde ese día ya no más arrebato, no más resaca. Soy redimido y de aquí nadie me saca. Una forma bien particular de resumir su vida y resumir también lo que hace. Las artes siempre estuvieron muy cercanas a usted. El tema de la pintura, de la escritura, de la música. ¿Por qué decidirse básicamente por la música? Mira, yo pienso que Dios usa al hombre en lo que el hombre es efectivo. A mí todo lo que es arte me llama la atención. Hasta un simple graffiti, que lo ven como vandalismo, pero un graffiti para mí, no todo el mundo puede hacer un graffiti. Y todo lo que es arte me llama la atención. Y practiqué pintura, un poquito de teatro. ¿Qué más me acuerdo que hice? Mucho dibujo era lo que más hacía, pero lo que llamaba la atención de la gente era, lo que más se sobresalía, era cuando yo les rapeaba. En el supermercado, que era empacador en un supermercado, le inventaba historias a las cajeras, las que van cobrando. Yo detrás, mientras iba empacando, le cantaba canciones. Y yo veía que era lo que a la gente más le gustaba. Aún antes de conocer a Dios, de empezar esta vida. Entonces dije yo, aquí es la punta de lanza. El rap tiene algo muy interesante también y es ese tema de la conciencia social. Digamos que el rap es un género que se nutre de la realidad y de lo que va pasando y de lo que va viviendo. ¿Cómo llega también usted a esto y cómo decide que este va a ser definitivamente su camino? Hablando a propósito de ese primer lanzamiento musical, que ya empieza ya a ser su carrera profesional. Yo me di cuenta que ese idioma se identificaba con mi entorno a mi alrededor. Y qué increíble que hoy no es un idioma de mi barrio solamente, sino que es un idioma universal. Porque no había barrio solamente en República Dominicana, sino que en todas las partes del mundo. Y esa música que empezó como una música dirigida a ciertos sectores sociales se ha convertido hoy en día en una música que la escuchan personas de todas las clases sociales. Y le doy gracias a Dios que fue como empecé yo. Déjame hacerlo para los muchachos, déjame hacerlo para cantarlo en una esquina, para un colegio, para una cárcel. Y hoy en día es una música para todas las clases sociales. Combinación Mortal fue su primer disco. ¿Hace cuánto tiempo? Hace exactamente... Uy, me estás poniendo a usar el cerebro de manera increíble. Hace exactamente de 17, 18, casi 18 años. ¿Qué recuerdos tiene de esa experiencia? Y me imagino que cuando uno mira atrás dice aprendí esto, yo no debía haber hecho eso. ¿Qué aprendió y qué recuerdos buenos tiene de ese momento? Y malos también. Bueno, aprendí algo. Que hay que tener un balance entre la pasión de lo que tienes que decir en tu propuesta, pero también aprender un poco acerca del negocio, del producto. Porque cuando yo se me hizo el acercamiento para hacer mi primer disco, yo no sabía nada. Y yo, el contrato que me daban para firmar, yo no lo leía. O sea, lo leía, pero la emoción era más grande que el compromiso de que me tocaba. Y recuerdo que firmé un contrato que abarcaba varios años, pero luego de haberlo firmado, la disquera que me firmó me dio la libertad y release para que si yo quería seguir por mi propia cuenta. Y eso fue lo que pasó conmigo. Mucha pasión al principio. No me atrevería... Nunca he dicho por qué firmé mi primer contrato, si me deja que te lo diga. Yo firmé mi primer contrato por 500 dólares la primera vez. Y eso solamente me alcanzó para arreglar el piso de mi casa, de mi papá y mi mamá, que era un piso de tierra. Y para eso me sirvió el primer contrato. Y le fue muy bien. 50 mil copias vendidas de este disco. ¿Cuál fue la canción que más le pedía a la gente que más recuerda de ese álbum? Graffi Méndez se llamaba. Porque fue una canción de corte social. Y las emisoras, las emisoras que su programación no es de música cristiana, sentían que era una canción que se acoplaba a su programación porque era una canción de corte social. Era una historia de drogas, de jóvenes manejando a alta velocidad, alta velocidad antes de que saliera rápido y furioso, claro. Todavía no había salido esa película. Pero trataba de ese estilo de vida. De andar como locos en la calle y tuvo mucho... Y todavía hoy en la calle me paran en mi país y los chicos que te limpian el cristal o que venden frutas no me dicen redimido, me dicen Raffi Méndez por el éxito de esa canción. ¿Un fragmento de esa canción? Se levanta de la cama y así de sencillo, desayuna con el humo de cigarrillo, pasa la mano por su cabeza y su cuerpo le pide una cerveza. Ya no me acuerdo más. Bueno, desde ese año hasta 2012, ¿qué tanto se transformó su vida y su carrera a nivelar artístico? ¿Qué tanto creció usted como persona, como profesional, espiritualmente? ¿Cómo se transformó desde ese álbum que estamos hablando hasta el 2012? Le digo 2012 para hablar luego de lo que siguió a esa época. Bueno, desde ese inicio hasta el 2012 muchas cosas cambiaron. Claro que desde el inicio hasta el 2005 o 2004, mi mentalidad seguía regional. Era un cantante, un artista con una visión regional de República Dominicana y tocaba cosas, situaciones de ahí. Luego que empecé a viajar me di cuenta que existía un mundo fuera de República Dominicana y necesidades que aunque parecían iguales no eran las mismas. Entonces la ideología de mi canción empezó a cambiar, mi manera de ver a los seres humanos empezó a cambiar y me di cuenta, hello, hay un mundo, hay necesidades y de hecho mi amor por la gente se aumentó con los viajes y mi mentalidad y se sienten las letras. Vamos para el año 2013, año en el que graba con otros de los grandes de la música cristiana y es esa experiencia que tiene con Funky. ¿Cómo le fue ese año? ¿Qué fue trabajar con Funky y cómo fue también ese álbum? ¿Qué recuerdos y anécdotas tiene ese momento? Mira, mi experiencia con Funky fue antes de ese álbum porque tuve el honor de componer canciones para él, como el éxito, ella quiere que la mire, sé que ganaré, había canciones que yo la componía y no me sentía que era como para mí y él tiene un estilo bien peculiar de cantar y cuando yo se la tarareaba decía, pues yo la puedo grabar. Entonces ahí empezó, luego nos juntamos otra vez para hacer otras canciones para él, pero nos dimos cuenta que si nos juntábamos los dos, podíamos causar algo histórico en todo el sentido de la palabra y eso sucedió con el disco más. Y ahí le quiero hacer una pregunta bien interesante. ¿Más qué? ¿Qué es lo que más necesitamos como sociedad? ¿Qué es lo que más necesitamos como personas? ¿O quizás qué es lo que menos debemos tener para hacer más? Yo digo, hay una parte de una canción que dice que hace falta más y menos de lo tradicional, pero de todo lo que es bueno, nunca va a estar de más. Entonces, cuando la gente piensa, mira, es que ayudé a un necesitado, yo creo que ya me basta por el año completo. Cuando tú haces algo bueno, nunca está de más volver a repetirlo. Y el discurso trataba de llevar a la gente siempre a dar más, que no crea que ya está bien con eso y también a ser más agradecidos. Hay gente que, por ejemplo, la situación de Colombia, no sé cómo lo ven los colombianos, pero en comparación con otros países, hay muchas cosas que han cambiado para bien aquí, muchas cosas han cambiado para bien y se siente yo que estoy fuera y que vengo. Pero el colombiano debería ser más agradecido en vez de solamente más quejón. Y si tú sumas ese tipo de cosas, te da cuenta de que, wow, qué linda es la vida cuando le puedo poner más amor a mi esposo, más amor a mi hijo, más fe, más comprensión, más de esto y más lo... De eso se trata el proyecto. Vamos a hacer una pausa y en segundo regresamos con este invitado que nos habla de música, política, pero también nos habla de una realidad social, nos habla de su vida y es lo que estamos tratando en este capítulo, en esta entrevista de En la Mira. Ya regresamos. Regresamos en la Mira, ustedes gracias por continuar con nosotros, a nuestros televidentes siempre nos pueden seguir a través de www.cablenoticias.tv Redimidos, un invitado muy especial, reconocido en la música gospel, también pionero en este género del rap cristiano en su país. Hemos hablado de su vida, de su trayectoria, de su historia musical y continuamos hablando, nos vamos al 2014, donde hablamos de un disco, Operación Mundial, el cual estuvo posicionado por una semana entre los cinco primeros lugares o entre los cinco lugares discos latinos más vendidos de iTunes. En esta producción trabajó con un colombiano, Alex Campos, ¿cómo le fue y qué recuerdos tiene? Maravilloso, me río porque pasaron cosas graciosas, ¿en qué sentido? Él andaba en promoción de su libro, algo de poemas, y me dijo, sí, vamos a hacer la canción, le envié el arreglo musical y como es un excelente compositor, en este caso yo sentí un alivio, dije, no tendría que escribir todo, sino que solo le doy el tarareo y él va a escribir la letra. Y nos íbamos a juntar en Miami, en la famosa Feria de Espoliti, entonces ahí, faltando un día, lo llamo para que él eligiera el estudio de grabación en Miami, él tiene amigos colombianos en Miami, excelente estudio de grabación, conoce más que yo del ambiente en Miami, y él iba a conseguir el estudio para grabar. Me dijo un día antes, amigo, te seré honesto, todas estas entrevistas de televisión de este libro, no he escrito la letra de la canción, ¿crees que la puedes escribir tú? Y para mí es un honor que, aunque soy un cantante de música urbana, casi la mayoría de los duetos que he hecho con cantantes que hacen pop, me han permitido escribir su parte, y entonces así hicimos la canción, quiero ser como tú. Escribí la letra con un poquito de temor, digo, y le dije, quítale lo que quiera, y dice, no, no le voy a quitar nada. ¿Quieres ser como tú? ¿Quiero ser como tú? ¿Qué dice? ¿Qué trata esa canción? Te diré un fragmento de lo que dice Alex Campo, dice, ayer te vi en mi ciudad, pero no te reconocía. Perdóname si te ofendí al no hacer lo que suponía. Hoy descubrí que eres tú aquel niño que pan me pedía. Entonces, perdóname por no haber hecho lo que debía hacer. Y dice, quiero ser tus manos, quiero ser tu voz. Y en esa ideología, o sea, en esa canción la ideología es, cuando viste a ese niño que te pidió, no te estaba pidiendo un niño, sino que Dios te estaba diciendo, haz lo que tienes que hacer. Cuando viste a esa prostituta en la calle y cruzaste la otra acera porque no debía ni siquiera a su lado, una simple sonrisa, que no sea una sonrisa para citarle, una sonrisa distinta. Un abrazo que lo que dura es un minuto, pero hay gente que le dura una eternidad, cuando se lo das. Hay veces que tú pensaste que era esa persona y no te das cuenta que era Dios diciéndote darle el abrazo. Entonces, la canción trata de, quiero ser como tú, porque tú lo hubieras hecho. ¿De dónde sale tanta pasión por componer? ¿Cómo se nutre usted para componer una, cómo es un día suyo? ¿En qué momento nace esa inspiración? O usted sale y dice, me voy a dedicar en ese momento a componer, o llega un momento en que tiene que tener listo papel y lápiz. Antes era un poquito bohemio, necesitaba de un rincón tranquilo para escribir. Sigo siendo así un poquito para leer o para escuchar música, me gusta estar separado, pero para escribir le pedí a Dios que bregue conmigo en lo cotidiano por los viajes. Y a veces que en el avión, en el carro, de una entrevista contigo, de algo que me digas al final, un saludo, me nace una canción y por inmediatamente voy y escribo, no lo dejo pasar. Para mí eso es sagrado. La inspiración es sagrada, saco celular, lo que tenga y apunto para que no se me olvide. Y pienso mucho en los seres humanos. Yo no hago las canciones para yo deleitarme cuando la estoy escuchando, sino para que les sirvan de herramientas. Para mí sería difícil cantar canciones solamente a veces y me encanta lo que estoy diciendo de ahí, sino que pienso en las mujeres mucho, en las canciones, pienso mucho en los jóvenes. Y digo a las mujeres primero porque tengo dos, tengo a mi esposa y a mi hija. Y Dios me ha ayudado a conocer, no digo a su plenitud, el corazón de la mujer, pero mucho lo que significa ser mujer. Hablando de eso, precisamente hay una canción que haciendo la investigación para esta entrevista se titula Bonita. Es una canción bien interesante porque habla de una problemática que sufrimos mucho y que tristemente desencadena algunas problemáticas y problemas como la anorexia, la bulimia, entre otros trastornos que requieren de ayuda médica. Pero usted habla en su canción bonita de ese mensaje a la mujer, de quererse, de aceptarse, de incluso una frase que dice unas libras de más a ti no te hacen menos. ¿Por qué hablarle a las mujeres y cómo llegarle a las mujeres a través de la música? Si te puedo confesar algo, Colombia para mí representa uno de los países que me dio mayor inspiración a hacer esta canción. Las colombianas saben de por sí, que ustedes lo saben, están reconocidas mundialmente como de las mujeres más hermosas del mundo. Pero a la misma vez, el tema de la estética se ha convertido como la señal de la dignidad. O sea, dime tu estética y te diré cuán digna eres. Entonces la mujer no puede reducir lo maravillosa que ella es solamente a su estética. Porque si reducimos lo maravilloso de una mujer a su estética, la estamos limitando. La mujer es mucho más que su estética. Es muy bien cuidarse, es muy lindo ser bonita, es muy lindo, pero en realidad cuando te pones a calcular, cuando Dios hace a la mujer, inmediatamente Él dice que vio que era bueno. Entonces, simplemente con ser mujer, con aceptarte como ser mujer, levantarías la cabeza y decir, wow, Dios, me estoy viendo con el espejito que me ves y de verdad, Dios, que conmigo te pasaste. Entonces, de eso se trata, en que la mujer se acepte y que reconozca que es bonita, que si un día decide, voy a correr para verme mejor, voy a saltar para verme mejor. Eso está bien, pero que nunca te dejes de valorar ni de ver. Con mensajes hay una también interesante que se titula Ella no cree en el amor. Contémosle a nuestros televidentes porque es en una canción donde a la ligera uno dice simplemente una canción que habla del amor. Pero al escucharla uno ve que trata problemáticas sociales importantes como el tema del divorcio, como el tema del rechazo. Es una canción muy profunda que habla de lo que vivimos día a día. Esta canción nace de dos historias reales, aunque en la historia parece que es una sola, pero en realidad fueron dos historias aparte y yo traté de juntarlas como los guiones de la película para mantener a la audiencia pegada. Pero todo lo que digo es realidad. Ella no cree en el amor. Cada vez que voy a los lugares y me topo con chicas que dicen, no creo más en los hombres, que ningún hombre se me acerque y me toque, siempre hay un trasfondo del porqué, ya sea por algo que le pasó a ella o a una amiga. Entonces esta canción es una de las canciones que cada vez que la cantaba, digo la cantaba porque en los últimos años o en el último año le he cantado un poquito menos. ¿Por qué? Por el repertorio de las canciones, cada vez se hace más extenso y en cada concierto trato de cantar una o dos para las mujeres. Cuando canto Ella no cree en el amor, te confieso que casi siempre veo al público que sale una chica llorando, que la están abrazando allá y una vez me pasó en un concierto algo muy raro, era que mientras la cantaba una chica se paró, se puso la mano en su rostro y se fue corriendo porque me dio el concierto. Como que la letra era, entonces no quiero decir que cometí un error en la letra, todo lo contrario, es que es tan fuerte, entonces yo preferiría que la gente vaya a interner a YouTube o a iTunes y la busque porque siempre hablo de esta canción y la promuevo, es una canción muy fuerte pero muy restauradora. Hablando de ese impacto que tiene usted en las personas, es mucho el público joven, los niños que lo escuchan, que siente un músico, que siente usted también como persona al momento que dice, hay muchos niños que están creciendo escuchando lo que yo hago, hay muchos jóvenes que se están formando también escuchando ese mensaje. ¿Qué responsabilidad tiene usted sobre esas vidas también? Mira, desde hace unos meses hacia acá, los niños se han convertido en el centro de lo que estoy persiguiendo por lo siguiente, la gente subestima a los niños, dicen a los niños vamos a llevar al cuartito que jueguen mientras nosotros disfrutamos del mensaje, pero los niños no lo puede subestimar porque mientras nosotros le decimos que ellos serán el futuro, hay otra mente malvada que le dicen que ya pueden, que ya pueden fumar, que ya pueden experimentar sexo, que ya pueden hacer alguna cosa que no está para un niño. Entonces, me encanta cuando mezclo con cantantes como Alex Campos, Jesús Serán Romero que he grabado con él y Cristín porque pongo a que los niños y el papá escuchen la música al mismo tiempo, no que vayan con los audífonos escuchando lo que quieran. Los niños son muy importantes para mí y es un nivel de responsabilidad muy alto, es un nivel de responsabilidad muy alto que es el que tengo con los niños y le pido a Dios que me guarde para que, primero, que lo vean a él a través de mí. ¿Desde que se convirtió en padre, cree que cambió un poquito esa visión de acercarse? Mucho, mucho, mucho. Ser padre me cambió la vida para bien, en todo el sentido de la palabra. ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué vienen para usted, para este año, para su música? Ya está a punto de salir Pura Sal, Pura Sal, que tengo un año anunciando este álbum, Pura Sal, está a punto, con un montón de invitados y vengo con un proyecto de un libro, me hubiese encantado decirte el título, pero es con lo que estoy batallando ahora mismo, porque me di cuenta que si le pongo un título, lo estoy amarrando a una sola cosa y no quisiera que el título haga que la gente diga, no lo voy a leer, porque ya sé lo que va a decir. Y en realidad, nadie se imagina lo que voy a decir en ese libro, no se parece a nada a lo que he dicho. ¿Para cuándo más o menos estaría ese libro? Me encantaría que para de aquí a... o sea, si fuera por mí, si fuera por mí estaría listo en cuatro meses, por muchas cosas que quiero decir y no quiero que se queden fuera. Y voy a ver de qué manera te consigo para hablar de ese libro. Vamos a cerrar ya agradeciéndole este tiempo, agradeciéndole también el trabajo a lo largo de estos años de su carrera que solo usted conoce, con que es mero esfuerzo, dedicación y lágrimas costó cada una de esas canciones y el estar acá sentado y hablándole a otros también de su vida. Pero cerremos con una canción, una que si usted tuviera que rescatar a lo largo de su historia o le gustaría cantar, dedicarle a nuestros elementes al cierre de este programa. Si fuera por mí, ¿no? Si fuera por mí sería el nombre de Jesús. El nombre de Jesús junto a Cristina y Clarita. Esa sería la canción que me encantaría cerrar y que le ponga atención a la letra de la canción. ¿Y dice algo cómo? La canción dice... ¿Cómo escribir esta canción? ¿Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible? No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. Pues, ¿cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Los dejamos con música, Reynidos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Que tengan una feliz tarde. Continúen con nosotros aquí en Cable Noticias. Cable Noticias.